...noventa y un partido, el director Rojo Gabriel Enquema de Madrid, el director Atul Carlos Alubito Artín. ¡Aleguien! 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 ¡ Te están nerviosos, dinosaur. Bascula, 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 bascula. Corta la alegría, Alberto, corta la alegría. Corta la alegría, Alberto. Corta la alegría, Alberto. Corta la alegría, Alberto, bascula. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vascula! 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 ¡Vascula la cabeza! ¡Vascula! ¡Vamos! 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 ¡Caixo! 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 ¡Ca ¡Hasta ya! ¡Qué me sigo. ¡Crizo con policy! ¡Con golubre! ¡Con un pato huevo! ¡Con un pato huevo! ¡La cabeza! ¡Con piezo! ¡Gracias! 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 ¡No puede apuntar a los barrios! ¡No puede! ¡Gracias! 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 ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Venga! 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 Mueve con nosotros, a por él, te lo tienes ahí, a por él, 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 a por él. ¡Eso es mejor! ¡Vamos! ¡Muy bien, Carlos, muy bien! ¡Eso es mejor! ¡Eso es mejor! ¡Vamos! 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 ¡Vencedor y campeón de España en la categoría 41, Quiro, Gabriel Egema! ¡Caizón! 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 ¡ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Medalla de plata, Carlos García de la Comunidad Nacional. Medalla de plata, Carlos García de la Comunidad Nacional. ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos, Cobra!